Tú dime que sí, yo soy el pastor, somos de la street, suena precaución, la fiesta pa' mí, yo soy el campeón, pasamos otro que yo, pasamos otro que hago amón, pero dime que sigue, sigue la fiesta. Sigue, sigue la fiesta. Ella quiere party, 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 yo la rompo como daddy, 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 daddy. Ahora dice que yo soy su daddy, 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 daddy. Tengo pasta, tengo money, me pueden llamar yo en barrio. Eso es tu gata, ya la tuve, la grabé como youtuber. Como si fuera el call, me lo baja y me lo sube. Todos los videos están guardados en la nube. Rápido y furioso, nosotros no andamos en Uber. Nosotros lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, pero nadie nos vio. Nosotros lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, aunque nadie creyó. Tú dime que sí, yo soy el pastor. Somos de la street, son la precaución. La fiesta pa' mí, yo soy el campeón. Pasamos otro que yo, pasamos otro que hago amón, pero dime que sigue, sigue la fiesta. Sigue, sigue la fiesta. Voy a darte duro, agárrate de mi cadena. Que soy adicto a comerte, todo eso ya lo sabe. De tu película soy la mejor escena. Pero baby, no me grabe, mami, cógelo suave. Pari, 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 pari. Yo la rompo como Dari, yo la rompo como Dari. Ahora dice que yo soy su sari, 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 sari. Tengo paca, tengo money, me puedes llamar John Gotti, yeah. Uh, yeah, uh, yeah. Ella quiere que la busque y la roga otra vez. Pegadito a la pared. Aquí no hay chuta que se joda, sino baby. Ella quiere pari, quiere discoteca. Y yo quiero ella la combi completa. Ella quiere pari, quiere discoteca. Y yo no le pienso a él. Súbele machín, que yo tengo el control. Si me quedo en el ring, será por mi adicción. Yo vine a competir, yo soy el ganador. Soy el más tumbado y de todos soy el mejor. Pero súbele machín, que yo tengo el control. Si me quedo en el ring, será por mi adicción. Yo vine a competir, yo soy el ganador. Soy el más tumbado y de todos soy el mejor. Tú dime que sí, yo soy el patrón. Somos de las TIC, suena precaución. La fiesta pa' mí, yo soy el camplón. Pasamos otro callo, pasamos otro caguamón. Pero dime que sí, yo soy el patrón. Somos de las TIC, suena precaución. La fiesta pa' mí, yo soy el camplón. Pasamos otro que yo, pasamos otro que hago amor Sigue Sigue la fiesta